¡Suscríbete! ¿Cómo están, queridos niños? Contenta de estar con ustedes nuevamente para seguir aprendiendo. Claro que sí. Cada clase seguimos aprendiendo un poquito más de la materia de música. Espero que estas semanas que pasaron las... las hayas pasado muy bien al lado de tus seres queridos y empezamos nuestra clase de esta manera. La canción que te puse de fondo habla del pentagrama, que el pentagrama tiene cinco líneas y cuatro espacios, como tú ya conoces. Aquí está. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y línea 5. Espacio 1, espacio 2, espacio 3 y espacio 4. El pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios. En él se escriben los diferentes signos musicales. Y podemos observar acá que penta significa cinco y grama, líneas. Viene del griego penta, que significa cinco y grama, que significa líneas. En el pentagrama, como puedes observar, situamos las siete notas musicales. Las notas son signos musicales que representan sonidos, dijimos en la anterior clase. Pero para que las notas musicales tengan su lugar en el pentagrama, requerimos de una clave que debe estar siempre al inicio del pentagrama. En este caso tenemos a la clave de sol. Hablamos que tenemos tres claves, ¿verdad? Aquí podemos observar la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Un poquito para hablar de la evolución de estas claves y podemos acercarnos acá. En la edad media, las claves eran representadas por letras. En este caso, la clave sol era representada por la letra G y de esta manera fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos como clave de sol. La clave de do, evolucionando de la letra C hasta llegar a, parecida a una B tenemos, la clave de do. Y por último, la clave de fa que evolucionó de la letra F hasta llegar a esta clave que conocemos. Y acá abajo tenemos la relación de las claves en la actualidad. Las claves de sol, la clave de fa y la clave de do. Ahora nos dedicaremos a conocer solamente la escala musical en clave de sol. Como vemos acá, tenemos la escala ascendente porque las notas están subiendo. En la anterior clase conocimos las notas musicales, pero simplemente hasta la tercera línea donde llegaba la nota do, la nota si, perdón, de do, re, mi, fa, sol, la, y si. Pero esta escala sigue creciendo hacia arriba y también puede ir bajando. Como podemos observar en un teclado, las notas no solamente son siete. Acá tenemos siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, y si. Son siete notas. Siete. Pero, como te expliqué ahora, pueden seguir subiendo las notas a estas otras siete, pero el sonido es mucho más agudo y siguen subiendo. Por eso es que debemos conocer que esta escala musical puede seguir subiendo hacia arriba. Para que tú puedas practicar en casita, te preparé este tecladito de papel donde tú podrás acomodar las notas musicales y practicar su ubicación en el pentagrama. En la parte de atrás puedes rayar un pentagrama y así ubicar las notas musicales. ¿Me puedes pasar la clave de sol, por favor? Entonces, podemos ubicar en este pentagrama la clave de sol, las notas musicales en casita para que ya vaya siendo parte de tu vida y cada uno en casita ya va a practicar. Posteriormente, ubicaremos las figuras musicales. En vez de poner estos redonditos, iremos ubicando las figuras musicales. Y también te mandaré estos moldecitos para que tú en casita puedas jugar escribiendo música en un pentagrama. ¿Te gusta? Bueno, será muy fácil porque yo te lo enviaré. Simplemente tú tendrás que colar y estos, estas figuritas están hechas de cartón. Yo las imprimí y las colé en un cartoncito duro para poder manipular. Y debes guardarlas en un sobrecito para que no se te pierdan y cuando quieras practicar en tu pentagrama, ir acomodando las figuras y las notas musicales, puedes hacerlo para que te sea mucho más fácil. Ahora hablaremos sobre el origen de las siete notas musicales y lo honguido de Arezzo. Hablaremos un poco sobre el origen de las notas musicales y nos remontaremos al siglo XI. De fondo podrás escuchar cómo sonaba el himno a San Juan Bautista de donde se sacaron las siete notas musicales. El impulsor de las notas musicales fue el honguido de Arezzo y el himno que estás escuchando de fondo es el himno a San Juan Bautista. Si podemos observar, don Guido de Arezzo era un monje benedictino, considerado también el padre de la música por los grandes aportes que él hizo a la música y a la notación musical de aquel entonces. Podemos observar la traducción del himno a San Juan Bautista. Vemos en el texto original dice Bien la traducción, quiere decir para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas. Estos siervos tuyos perdonan la falta de nuestros labios impuros, San Juan. Acá tenemos la notación musical en el tiempo más antiguo, en el siglo VIII al siglo IX. La notación musical se escribía de esta manera. Podemos ver, a esta notación neumática se le llama neumas. Aquí podemos observar como por encima de la letra iban ciertos signos musicales que representaban la altura de algunos sonidos. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue cambiando a la mano guidoniana que cada falange representaba más o menos a una línea del pentagrama. Pero también quedó en desuso para llegar a lo que conocemos el tetragrama con Don Guido de Arezzo, donde se incorporan las cuatro líneas al pentagrama y nace la canción de Don Guido de Arezzo Udquian laxis resonaris fibres miragestorum, de donde él sacó las primeras sílabas para asignarles nombre a las notas musicales. Posteriormente, en el siglo XVI, Anselmo de Flandes incorporó a la escala musical la nota Si y Giovanni Bautista Domi, en el siglo XVII, incorporó la nota Ud, cambiando este nombre de Ud por la nota Do, que se cree que lo sacó de su apelido. Son cambios importantes que realizó la música y a lo largo de la historia las tenemos presentes para nuestros días para conocer un poco sobre el origen de ellas. seguimos recordando y esta vez nos vamos a hacer ejercicios con las figuras musicales. Bueno, recordaremos inicialmente que las figuras musicales son signos que representan la duración de los sonidos. Tenemos la figura redonda que tiene la duración de cuatro tiempos, la blanca dos tiempos, la negra un tiempo, la corchea medio tiempo, es decir, dos corcheas hacen un tiempo, la semicorchea que vale un cuarto de tiempo y cuatro semicorcheas hacen un tiempo como referencia. Sumaremos algunas figuras musicales. Acá tenemos la redonda, cuatro tiempos, la blanca, ve cuánto dura, ya tenemos que saber de memoria, queridos míos. Dos, un tiempo y un tiempo. Muy bien. Y sumamos cuatro más dos, seis, más uno, siete, más uno, ocho. Perfecto. El resultado va a ser ocho. Segundo ejercicio. Tenemos que sumar entre las figuras musicales nueve tiempos. Acá me falta una figura musical, entonces, veremos cuánto sumamos. Un tiempo, dos tiempos, dijimos que las corcheas dos hacen un tiempo, la redonda vale cuatro tiempos. Si yo voy sumando, una, dos, tres, más cuatro, sería siete. ¿Qué figura musical me va a dar el resultado nueve? ¿Qué figura musical vale dos tiempos para que el resultado me dé nueve? Muy bien, es una blanca. Vale dos tiempos. Revisamos, un, dos, tres, cinco, más cuatro, nueve. El resultado está correcto. En el tercer ejercicio, la negra vale uno, blanca dos, las negritas valen uno. El resultado tiene que salir cinco y medio. ¿Cuántos suman? Uno, más dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué figura musical daría para que el resultado salga cinco y medio? ¿Cuál de estas figuras? Exacto. Es una corchea que vale medio tiempo. Y con eso sumaríamos los cinco tiempos y medio. Tenemos la figura redonda, cuatro tiempos, blanca dos tiempos, un tiempo, un tiempo, y dijimos que cuatro semicorcheas hace tiempo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué figura musical necesitamos para que me dé aquí los diez tiempos? Tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y es una, bien, una negra. Ahora volvemos a sumar, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El resultado está correcto. Bueno, aquí tengo la plantilla de las figuras musicales con sus nombres. Mira lo que hice yo. Como ya te mostré anteriormente, tengo la plantilla, la colé a un cartoncito y simplemente voy recortando. Y esto me ayudará a memorizar los diferentes valores de las figuras y también a conocerlas mejor. De esta manera vamos a poder emplear en la casita las figuras musicales. A ver, recordemos, claves son sol, fa, do. Las claves se utilizan al principio del pentagrama y sirven para dar nombre a las notas musicales. Si no hay una clave delante de un pentagrama, las notas musicales no tienen nombre. Estas son tres, aclárate, tres claves. Las notas musicales son signos que representan sonido y son siete. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se ubican estas en el pentagrama. Y estos, esas las notas musicales las inventó Guido de Arezzo, dijimos. Y las figuras musicales son signos que representan la duración de los sonidos. Y son estas siete que tú puedes observar. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semi-fusa. Cada una de ellas tiene un, tienen tiempo de duración exacto. La redonda a cuatro tiempos, blanca a dos tiempos, negro a un tiempo, corchea a medio tiempo, un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo y un dieciséisavos de tiempo. No te olvides todo lo que aprendimos y recordamos el día de hoy. Y nos vamos cantando cinco líneas, cuatro espacios. Y hasta la próxima, mis queridos niños. ¡Gracias!